Buenas tardes. Sobre todo, primeramente, agradecer la invitación a participar en este acto, en esta reunión, y poder tener la oportunidad de compartir con todos ustedes la experiencia del puerto de Gijón en la utilización del modelo FQM. Bueno, como acabamos de ver ahora, los clientes demandan una unidad completa del puerto, un servicio único y conjunto, y dentro de las actividades que tiene el puerto hay distintos prestadores de servicios. Está la autoridad portuaria, están diversos servicios portuarios realizados o entregados por distintas empresas, y está la comunidad portuaria en su conjunto, que cada vez tiene más importancia y desarrolla distintas actividades de forma conjunta para todo el puerto. Para todas estas empresas de la comunidad portuaria es necesario establecer algún sistema, algún plan de calidad. Para ese plan de calidad existen diferentes herramientas, algunas ya muy conocidas, como puede ser la ISO 9000, pero van apareciendo cada vez nuevas herramientas de gestión, como ha sido el modelo FQM de excelencia. Aparecen certificaciones específicas de servicios centradas en servicios muy concretos, a los que se le establecen una serie de requisitos fundamentales para su prestación. Existen otras nuevas herramientas, incluso aplicables a las empresas públicas, como pueden ser las cartas de servicios. Entonces, el puerto debe establecer una estrategia en conjunto para la gestión de la calidad de los servicios que presta, aplicando cada una de estas herramientas en los distintos servicios que sean más adecuados. El caso que vamos a ver hoy es el caso de la utilización del modelo FQM en la autoridad portuaria. En estos momentos el concepto de calidad se nos queda completamente pobre ya hace ya unos cuantos años que se está desechando el simple hecho de la palabra calidad, sobre todo calidad orientada al servicio, porque para que esta calidad sea realmente útil necesita conseguir resultados continuados a lo largo del tiempo y además en todos los ámbitos de la organización. Hemos pasado de un concepto de calidad a un concepto de calidad total y en estos momentos pasamos a un concepto de excelencia en la gestión. El modelo FQM es un modelo con el que podemos organizar nuestra gestión, que la podemos aplicar en distintas áreas. El modelo FQM nos sirve, por ejemplo, como posibilidad de hacer una autoevaluación y conocer cómo se gestiona nuestra organización. Nos sirve también para establecer un mismo lenguaje dentro de la organización y entender y compartir objetivos comunes. Nos sirve también como marco general para conseguir situar determinados objetivos en la organización. Y sobre todo, nos puede ayudar a estructurar el sistema de gestión. ¿Qué es lo que contiene el modelo FQM que es conocido en toda Europa? Pues contiene una serie de principios de excelencia comúnmente reconocidos por distintas empresas de distintos sectores. Algunos de ellos ya están contenidos en herramientas anteriores como la ISO 9000, por ejemplo, la orientación al cliente. O el liderazgo, el planteamiento de objetivos o la gestión por procesos. Eso ya está incluido en normas anteriores como la norma ISO 9000. Pero además el modelo FQM incluye otra serie de principios de excelencia como puede ser la responsabilidad social corporativa. Entonces, el modelo define una serie de actuaciones que debería llevar a cabo la organización y establece un ciclo de mejora para que periódicamente la organización se evalúe, vea cómo se encuentra en relación a cada uno de esos principios de excelencia y pueda emprender las acciones que correspondan para conseguir mejorar su gestión en relación a esos principios de excelencia. El modelo lo que se hace es centrarse en distintos aspectos de la organización, como pueden ser el liderazgo, las personas, las políticas, la política y estrategia, alianzas y recursos y procesos. Todo ello para conseguir una serie de resultados en cada uno de los grupos de interés que tiene la organización. Sobre todo, un puerto que tiene ciertos aspectos clave, medioambientales, de relación con el puerto de la ciudad, de relación con el desarrollo de la economía local, debe tener cada vez más aspectos de control y de resultados relacionados tanto con la sociedad como con todo el entorno del puerto. ¿Qué hemos hecho en la autoridad portuaria? Pues, en la autoridad portuaria llevamos aproximadamente cinco años utilizando el modelo para empezar a utilizarlo, nada mejor que hacer una autoevaluación de partida para conocer en qué situación se encuentra la organización y establecer una serie de primeros planes para comenzar a desarrollar la organización en base al modelo. Esta serie, lo que tenemos aquí, es lo que necesitaríamos para comenzar un plan de este tipo. Primero, se desarrolla dentro de la organización una serie de formación para que el personal pueda utilizar el modelo. Se intenta hacer una autoevaluación, es decir, ver cómo estamos nosotros, en qué situación estamos respecto al modelo, a lo que nos propone el modelo. Para ello, se desarrollan una serie de equipos que les asignan unos criterios para que puedan hacer cada uno su autoevaluación respecto a unos determinados subcriterios. En conjunto, lo que obtenemos de todo esto es una matriz de puntuación que nos mide de alguna forma en qué situación se encuentra la organización y también nos permite detectar unos puntos fuertes y áreas de mejora que nos servirán para planificar distintas posibilidades de mejora dentro de la organización. La finalización de este ciclo consistiría en incorporar esta serie de planes de mejora que se proponen a raíz de la autoevaluación en el proceso de gestión normal de la organización. Este sería el proceso que seguimos anualmente de desarrollo de la organización. Nos planteamos anualmente un análisis interno en el que se incorporan aquellas propuestas de mejora que surgen de la autoevaluación. Nos planteamos una serie de objetivos que planificamos, los incorporamos en nuestro plan de empresa para que dispongan de los recursos necesarios incluso les asignamos una serie de equipos de trabajo para que puedan desarrollar estos objetivos para finalmente, a través de herramientas como la que hemos hablado antes de cuadro de mando integral, podamos ir viendo qué resultados conseguimos. Este sería el ciclo anual de mejora de la organización. ¿Qué tipo de proyectos hemos abordado a lo largo de estos años en la experiencia de utilización del modelo? Pues bueno, inicialmente hemos comenzado con la realización de encuestas, pero no solo encuestas ya para conocer qué opinaban de nosotros nuestros clientes o nuestros usuarios, sino también qué opinaban de nosotros el personal o la sociedad, el hinterland que tenemos en el puerto. Hemos desarrollado proyectos como mejora del reconocimiento del personal, del esfuerzo. Hemos incluido un sistema de gestión por procesos. Hemos desarrollado un plan de comunicación interna. Hemos constituido dentro de la comunidad portuaria un foro, lo hemos llamado foro de calidad portuaria. En estos momentos es una asociación que, además de actividades relacionadas con la calidad o con la operativa portuaria, realiza otro tipo de actividades como puede ser la promoción comercial, la seguridad en el puerto. Y hemos aplicado otra serie de proyectos, un servicio de atención al cliente conjunta para que se vea el puerto como una unidad. Y en este servicio de atención al cliente participan diversas empresas de la comunidad portuaria. Y, en definitiva, lo que se trata es, en base a esas propuestas que nos hace el modelo y en base a esa autoevaluación que nosotros hacemos periódicamente, ir viendo qué tipo de proyectos deberíamos desarrollar y acercar nuestra gestión a la mejora continua y a esa excelencia que nos propone, de alguna forma, el modelo.